Yo traigo dos caramelos, sabrosos para tu pita Yo traigo más caramelos, sabrosos para tu pita Si tu voz te va a chiquita, te pones a hacer papel Carapelo aquí, oye Carapelo aquí, de verdad Carapelo aquí, oye Carapelo aquí, oye Yo traigo de copetina, de limón y mierda, verdad Yo traigo de copetina, de limón y mierda, verdad Yo ponerme a la cita, yo ponerme a la cita Carapelo aquí, oye Carapelo aquí, oye Carapelo aquí, oye Carapelo aquí, oye Yo traigo dos carapelos, sabrosos para tu pita Si tu voz te va a chiquita, te pones a hacer papel Carapelo, carapelo, carapelo aquí, oye Carapelo aquí, oye Carapelo, 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 carapelo aquí, oye 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 ¡Oh, Relly! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!